La que me pierda noches de placer La mañana me devuelve mis escombros En los labios la secuela de saber Que cada dios es una cruz sobre los hombros Tu paciencia es lo más cerca que he podido estallar El consuelo de salvarme Por momentos voy volviéndome más triste y solitario Voy pagando mis pecados Deja que me explique antes de marchar La palabra no es un arma dispara Reconoce que es mejor no preguntar Ni alzar la voz no se vaya a despertar Soy culpable de querer ir más deprisa sin fijarme Tan siquiera los detalles No es la forma es no saber dónde se va lo que me canse Pero ya no hay vuelta atrás Andrés te fallé Con malas artes Llegaré a ninguna parte Porque parece interesante Olvide que es lo importante Es plegar tus alas blancas al viento Susurrarte cuantos pesa del sueño Estrelar de mi memoria el desierto Olvidarme y llorar Llegaré a ninguna parte Un saludo Est taktas Muy la возможность Resultar Ostras La Need Defence En el aire, con malas artes, llegaré a ninguna parte, porque ver, parece interesante, olvida que es lo importante. Con malas artes, llegaré a ninguna parte, porque ver, parece interesante, olvida que es lo importante. Gracias por ver el video.